15 de 17 partidos políticos, según el Consejo Nacional Electoral, no cumplieron la ley de cuota de género. Desde el Senado hacen un llamado a la paridad política en listas para cargos de elección popular. Desde el Senado y desde la misión de observación electoral se mostró inconformidad por las excusas presentadas por los partidos políticos a la hora de dar cumplimiento al número de mujeres que deben ir en las listas de las próximas elecciones a gobernaciones, alcaldías y consejos. Luego de presentar las listas al Consejo Nacional Electoral, algunos candidatos renunciaron o no aceptaron el aval dado por el partido. Es injustificable este tipo de excusas presentadas, dado que los partidos cuentan después del 27 de julio con cinco días para recomponer las listas. Entonces, más bien parece ser un tema nuevamente de negligencia a los partidos. En el legislativo se insistirá en que se reglamente lo establecido en la pasada reforma de equilibrio de poderes, la cual estableció principios de paridad de género en las listas. Por eso pedimos lista cremallera para poder garantizar esa paridad, porque de lo contrario los partidos seguirán burlando el tema de la cuota. Para otros partidos políticos, primero se debe dar pleno cumplimiento a la ley 1475 de 2011, o ley de cuotas que obliga a los partidos a incluir el 30% de mujeres en las listas. Antes de hablar de paridad del 50-50. Más que la paridad, hoy estamos en el 30% y no se cumple. Yo reitero que lo que se necesitan son condiciones y empoderamiento a las mujeres para que hoy en día no seamos rellenos en esas listas, sino que de verdad tengamos aspiraciones grandes de legislar y de ocupar altos cargos en el país. La MOE y el Senado coinciden en que el Consejo Nacional Electoral, además de revocar las listas que incumplieron, debe imponer sanciones y no pasar de agache a aquellos partidos que no respetaron esta medida obligatoria que busca incrementar la participación política de las mujeres. Gracias.